el secretario general del ayuntamiento Ociel González señaló que la manta que apareció en los últimos días colgada en una iglesia de la colonia San Miguel dos en contra de la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo donde la amenazan podría tratarse de un golpeteo político es raro que precisamente para estas fechas cuelguen este tipo de mensajes que ya la fiscalía general del estado están investigando si no es la primera vez este amenazas a la administración municipal estatal y federal ha sido permanente y bueno es una muestra precisamente de que se está trabajando y seguiremos trabajando para mejorar la seguridad en la comunidad bueno ellos tienen avances tienen varias líneas de investigación este y bueno en su momento ellos ya darán a conocer esos avances en ocasiones tal parece dado que se presentan precisamente en momentos o en situaciones políticas esta manta parece no hemos tenido ningún hecho de alto impacto reciente en la comunidad parece esta manta en estos días pasados bueno a veces parece que que tienen otra otra otro propósito estas demandas para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado y vamos a ver con y vamos a ver con vamos a ver con Gracias.